No sé si a ustedes les ha pasado que cogen un alimento y encuentran como una serie de jeroglíficos, información decodificada, algo que como que dice aquí, ¿qué es esto? Y una serie de ingredientes y cifras con los que uno queda como que queda igual, como que no entendí lo que decía en esa etiqueta. Pues bien, hoy vamos a estar hablando en este segmento con una nutricionista, ella es Katherine Ruiz, con quien vamos a aprender sobre cómo leer esas etiquetas y también algunas otras cositas de nutrición. Katherine, bienvenida a mi parque a tu casa. Muchas gracias por la invitación. Y realmente, pues esas etiquetas, ¿cómo se leen? ¿Cómo entiende por dónde empezar? Además, porque uno cree que eso es como para los médicos, para los doctores, para el nutricionista, pero finalmente todos somos consumidores y está llegando esa información a nosotros y para algo tiene que servir. Las etiquetas nutricionales realmente tienen un objetivo muy importante y es poder tener idea del contenido nutricional de ese paquete que nos estamos comiendo, de ese alimento que vamos a consumir. Las etiquetas tienen una construcción muy gráfica, muy jeroglífico, como lo estabas diciendo, pero realmente la etiqueta tiene una estructura importante. Cuando vamos a mirar la etiqueta nutricional, tenemos que verificar, es el tamaño de la porción. Cuando cogemos un vaso, una caja de leche, ¿cierto? Sí. En la etiqueta dice tamaño de porción 200 cc o 200 ml. Ajá. Muchas veces, si no sabemos leer la etiqueta, pues vamos a decir, el contenido que dice acá de 120 calorías, las calorías que diga, es de todo ese tarro de leche, entonces muchas veces se toman todo el tarro de leche o todo el paquete del snacks, de los cheetos, de las papas, de lo que sea, y resulta que la etiqueta marca es la información por porción. Entonces, es importante verificar arribita, donde dice tamaño de porción, cuántas porciones tiene ese empaque. Porque si el empaque tiene dos porciones de galletas dulces, por ejemplo, y cada porción tiene 150, y yo me como todo el paquete, realmente me estoy comiendo 300. Exacto. No me estoy comiendo 150. Entonces, muchas veces dicen, no, pues es que yo me como un paquetico de esa harinita, doctora, y pues realmente yo no me como más de 100 calorías. Venga, pero usted se come todo el paquete o cuánto se come. Sí, el paquete, porque él dice que tiene 100, y resulta que el paquete tenía tres porciones. O sea, usted se está comiendo 300. 300, exacto. Claro, entonces ahí es una información que es muy valiosa, pero tenemos que aprender a leer, porque ahí dicen gramos y hay otro que dice porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si nos vamos con una imagen para que podamos entender? Esto es un ejemplo. Lo que vamos a empezar acá es, lo que queremos es que usted pueda entender para qué le sirve entender eso y cómo poder leerlo. Ahí tenemos en este momento la imagen de un vaso de avena versus una avena light, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que la información nutricional del vaso de avena normal dice que es 210 gramos un vaso, ¿cierto? Sí. Y dice porción por envase. Exacto, ahí, por ejemplo, no nos están dando la porción, pero si miramos el tema de, ejemplo, calorías, ah, bueno, esta etiqueta sí tiene tamaño de porción un vaso, ¿cierto? O sea, el contenido de esa avena me lo puedo tomar todo y ese vasito de avena me va a aportar 140 calorías, que es el segundo, como el segundo espacio hacia abajo de la etiqueta. Entonces dice energía 140 calorías, pero al lado dice energía de la grasa, ¿qué nutrientes me aportan a mis calorías? Me aportan la grasa, los carbohidratos y la proteína. De esas 140 calorías, 35 calorías vienen de la grasa, ¿listo? Y hacia abajo podemos revisar el tema del sodio, dice 4%, carbohidrato total 8%, proteína 8% y grasa total 6%. Resulta que los porcentajes es importante tener en cuenta que un producto es bajo en grasa, sodio, carbohidrato, azúcar, cuando es inferior al 5%. O sea, me tengo que fijar que en los porcentajes sea menor. Menos al 5%, exacto. Ok, o sea que este, a ver, en sodio dice que tiene 4%. Es bajo en sodio, ¿cierto? Está bien, carbohidrato dice 8%. Es normal. Es normal. Es alto cuando es superior al 20%, ¿listo? Ok. O sea, un contenido es alto en grasa cuando dice más del 20%, supongamos. Y es bajo en grasa cuando es menor al 5%. Si está entre el 5% y el 20% se considera que es normal. Pero esos porcentajes están basados más que todo, es como en el contenido del valor de la dieta diaria. Todas las tablas nutricionales se construyen en una dieta basada o en un plan de alimentación basado de 2,000 calorías diarias. Ok, perfecto. Entonces me aporta el 4% o me aporta el 6% de grasa total en el caso de la avena normal del valor diario recomendado en esa dieta. Y al lado derecho vemos que la energía de una avena light, las calorías son 100 calorías, tiene una reducción de 40 calorías por porción. Muy bien. ¿Qué tal, Caterina, si nos vamos con un alimento para los bebés, para los niños? Porque los papás se tienen que fijar en esto y muchas veces compran las cajitas, compran los envases y ni siquiera saben qué es lo que le están dando a sus pequeños. Entonces ahí estamos viendo en pantalla una compota de cualquier marca X de bebés, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que un tamaño por porción es un frasco, ¿cierto? 113 gramos y dice energía 251. Ahí se miran las calorías. Las calorías. Ajá. 60 calorías tiene una porción. Abajo tenemos que mirar en el caso de las frutas, pues que son fuente de fructuosa. Generalmente una fruta no aporta grasa, entonces por eso va a aparecer cero, ¿cierto? Ok. Normalmente proteína no es significativo, un gramo realmente no es significativo. Y el tema del carbohidrato, hay que mirar que el carbohidrato siempre abajo aparecen dos cositas, la fibra y los azúcares. La fibra hace parte de ese carbohidrato, es azúcar, entre comillas, ¿cierto? Y los azúcares que dicen 13 gramos pueden ser azúcares naturales de la misma fruta, ¿cierto? Sí. Que es la fructuosa o azúcares añadidos. Entonces, ¿con qué verificamos si tiene un producto azúcar añadido? En los ingredientes, que no aparece en la tabla nutricional, eso es súper importante. En la parte de abajo de las tablas generalmente dice ingredientes y el primer ingrediente que aparece es el que tiene más contenido. Entonces, cuando miramos compotas elaboradas que no son orgánicas o que no las elaboramos en la casa, normalmente dice primer ingrediente azúcar y después derivados de la fruta, saborizantes, ¿cierto? Es más azúcar que cualquier otra cosa. Exacto, entonces ahí es más azúcar. Ahí, ahí, ahí. No, es que aquí como ya tocamos el tema de los niños, me surgen un montón de inquietudes específicamente por los 14 gramos de azúcar que trae esta compota. ¿Eso es un nivel alto de azúcar para un niño o es una medida bien? Pues es que depende del plan de alimentación que esté llevando en el día y de los requerimientos que tengan, ¿cierto? Yo no puedo decir que un producto es malo o es bueno porque yo tengo que construir un plan de alimentación desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, si realmente es un niño menor de 12 meses, no debería estar consumiendo azúcares. Entonces, ahí es cuando yo verifico 15 gramos y los azúcares son 13. Entonces, verifico en la etiqueta, en la parte de abajo, si dicen ingredientes azúcar, yo esa compota no se la debería dar. Es importante revisar. Y seguimos con la nutricionista Caterine para que nos hable ahora del tema de las etiquetas. Eso que estamos viendo frente al producto, ¿esto por qué sucede? A continuación lo vamos a ver para que algunas personas pues como que identifiquen esto porque ya lo estamos viendo en muchos productos a partir, pues eso es muy reciente. Ajá. Hace poco, en junio de este año, salió la nueva ley, el Congreso de la República aprobó la nueva ley de etiquetado nutricional y es de poder identificar con sellos, con unos círculos, unas marcas, productos altos en sodio, altos en azúcar, altos en calorías. Y esto nos ayuda mucho a controlar sobre todo las personas que tienen ciertas enfermedades que son hipertensas y tienen que cuidar el contenido de sal de su alimentación, saber qué productos les beneficia a ellos y cuáles no. O personas que sean diabéticas, qué productos tienen azúcar y cuáles no. Y esto precisamente se buscó porque la lectura de la tabla nutricional que vimos ahora no la hacen todas las personas, entonces es como un llamado, una alerta que se hace para cuidar nuestra salud. Y esto sí funcionará, Caterin, pues porque vemos que en los cigarrillos pasa algo también muy común y es que vemos grande, pero grande el mensaje, fumar produce cáncer y aún así la persona pues se compra como sus paquetes. Y en esta, al ver la información, pues como bueno, esto tiene tanto de sodio, esto causará de pronto algún efecto en que quien lo consume como que de pronto sí reflexione como que, uy, es más bien lo de... Pues mira, es que la educación nutricional es tan difícil y demora tanto porque es que los hábitos de alimentación los tenemos desde pequeños, desde que empezamos la alimentación complementaria, eso es muy de la casa, ¿cierto? Y cambiarlos de un momento a otro es difícil, de hecho ya esta lectura de etiquetas, como se las acabo de mencionar, la están haciendo en México, en Chile, en otros países, acá apenas están empezando a trabajar las empresas en este tema. Se supone que más o menos en diciembre del 2022 van a empezar a ver las marcas en los productos, el llamado alto en sodio, alto en azúcar y demás. Y pienso que cuando es depende de la conciencia que tenga la persona, obviamente, si yo me quiero comer un arequipe y sé que yo sé que ese arequipe es dulce, que me va a hacer daño, que es alto, pero pues si yo no soy enferma y no tengo ningún problema, pues yo me lo como porque me gusta. Si ahí diga que es alto en calorías, es alto en azúcar. Conciencia de uno, o sea, ya el mensaje está allí, sino que es que en este momento no se hace el mensaje, entonces uno se lo come creyendo que es saludable, porque muchas veces nos dicen, con harina de arroz, entonces nada, pero qué bueno poder saber de esto, de hacer ese llamado y desde ya, si sea en el 2022 que suceda eso, pero desde ya, hacer como esta campaña de divulgación para que las personas sean más conscientes de eso. Si quisiéramos seguirte en tus redes sociales, si quisiéramos estar conectadas contigo, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, me encuentran en Instagram y en Facebook, en arroba Catherine Ruiz Nutricionista, y en la pantalla ya más adelante va a estar pasando el teléfono, por si quieren alguna cita, con todo el gusto. Catherine, ¿y un mensaje, un mensaje cortico que les llegue a nuestros televidentes como para aprender de ti? Bueno, no, lo importante no es hacer restricciones extremas, yo siempre le digo a mis pacientes, pueden comer de todo, pero con control. Pienso que estas dietas que están de moda, que salen en internet, que dicen la dieta X, no voy a mencionar cuáles, es más moda, o sea, es algo que tú haces de momento, pero no va a construir para un hábito para tu vida, entonces, lo importante es la educación nutricional, no es que estoy a dieta y ya. Muy bien, Catherine, muchas gracias por estar aquí en mi parque, en tu casa, un abrazo gigante, nos tenemos que volver a ver para seguir hablando de estos temas, pero gracias por estar acá presente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.